¡Ah! ¡Wow! ¿Qué acabamos de ver? Un hombre acuchillando a otro, esquivando flechas. ¿Y cómo si nada? Bueno, en la época griega era muy normal ver aquel tipo de hombre que enfrentaba a los enemigos frente a frente y a pesar de todas las adversidades, lograban ser victoriosos. Muy buenas tardes, alumnos y alumnas. Yo soy el profesor Daniel Alarcón y en esta clase vamos a indagar en el héroe clásico. ¿Qué entendemos por héroe clásico? Como punto de partida tenemos que entender que por clásico o época clásica nosotros nos referimos a la Grecia Antigua, la cual nosotros conocemos a través de la mitología que ha transcurrido durante el paso del tiempo. En la imagen podemos ver a Zeus. ¿Quién era Zeus? Zeus era el dios de todos los dioses. Bueno, en la mitología griega tenían un montón de dioses y cada dios tenía una característica específica. Por ejemplo, Artemisa que era la diosa de la casa, Atenea que era la diosa de la sabiduría y de la guerra y Afrodida que era la diosa de la belleza. Sin embargo, Zeus era el dios que estaba por sobre los dioses, por lo cual era el más poderoso. Ahora, volviendo al concepto del héroe clásico. Este héroe, al igual que Aquiles, como los pudimos ver en la película o en el fragmento de la película, es un héroe que posee cualidades sobrehumanas. O sea, es un héroe capaz de, por ejemplo, de esquivar las flechas o es un héroe capaz de escalar cerros o de hacer cosas que el resto de los humanos no podemos realizar. El héroe clásico estaba constantemente vinculado a la realidad de su sociedad. Es decir, todos los acontecimientos y todo lo que transcurría alrededor suyo influía en sus acciones que lo determinaban como héroe. Por ejemplo, en la Grecia Antigua era muy normal que estuvieran en constantes guerras con otros pueblos. Por lo cual, el héroe siempre va a estar en la primera línea del campo de batalla. Este héroe es capaz de realizar también una hazaña. ¿Qué es una hazaña? Lo vamos a ver durante el transcurso de esta clase. Primero tenemos que entender un concepto, el contexto de producción. ¿Y qué es este concepto? se preguntarán. Bueno, el contexto de producción son todas las circunstancias políticas, sociales y culturales que de alguna u otra manera influyen en la caracterización del héroe. Por ejemplo, como mencionaba con el caso de la Grecia Antigua, en aquella época permanecían constantemente en guerras, por lo cual todas esas guerras iban a determinar las acciones del héroe. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen al caballo de Troya. Que este concepto surgió, o esta mitología surgió, durante la guerra de Troya, entre griegos y troyanos. Entonces, los griegos, para poder introducirse en Troya, diseñaron un caballo de madera y se escondieron dentro de él. Y una vez ingresado a la ciudad de Troya, invadieron y destruyeron Troya. Así de inteligentes. Ahora bien, ¿qué es una hazaña? Una hazaña es una acción de gran esfuerzo que realiza el héroe. Esta acción requiere gran esfuerzo físico y mental y también puede llegar a ser agotadora y desgastante para el héroe. Sin embargo, una vez que realiza aquella hazaña, obtiene el reconocimiento de los demás y de las personas que lo rodean. Y es catalogado como héroe. ¿Bien? Existen distintos tipos de hazañas, eso sí. Pero la hazaña que más común que nosotros conocemos y que se ha transmitido a través de las películas es la hazaña griega. Como por ejemplo podemos ver en la imagen de arriba. Ese ser extraño y con cachos es el minotauro. ¿Y quién era el minotauro? El minotauro era un hombre, era mitad hombre y mitad toro, que vivía secuestrado, vivía encerrado en un laberinto y todo aquel hombre que se enfrentara a él terminaba muerto. Sin embargo, Hércules fue capaz de enfrentarse a él y derrotarlo. Otro tipo de hazaña es cuando el hombre llegó a la luna. Se considera una hazaña este acto debido a que antes nadie había entrado a la luna, por lo cual a realizarlo requirió de un gran esfuerzo, ya tanto sea físico o también como sea un esfuerzo de producción para poder llegar allá, porque nadie había llegado allá, se considera una hazaña moderna. Ahora vamos a ver un ejemplo clásico de héroe de la época griega y él es Hércules o Héracles. Se le conoce como Hércules en la mitología romana y a través de esa época llegó hasta el día de nosotros. Hércules era un dios de la mitología griega. Era conocido por su gran fortaleza física. Era capaz de, como por ejemplo lo vimos en la diapositiva anterior, capaz de matar a un ser cruel y un ser también desconocido, un ser extraño. Él era hijo de Zeus, ella era hijo de un dios y era hijo de una persona humana. Era la diosa griega, esposa de Zeus, en el fondo su madrastra, mandó a asesinarlo cuando era un bebé a través de dos serpientes, pero él desde niño era tan poderoso que logró matar las serpientes. Y también es conocido o también se lo catalogó como héroe a través de los doce trabajos. ¿Qué fueron los doce trabajos? Fueron acciones que le encargó el rey Uristeo para que pueda convertirse en un héroe como tal. Ahora vamos a cerrar esta clase con la siguiente pregunta. ¿Qué elementos determinan al héroe clásico? Les doy unos segundos para que puedan responder. Bueno, una cualidad que debe poseer el héroe clásico de la época griega es su sobrepoder físico. ¿Esto qué quiere decir? De que posee unas cualidades físicas que lo hacen invulnerable a cierto ataque y puede lograr hazañas que el resto de las personas no podemos lograr. El contexto de producción influye en la caracterización del héroe. Todos los sucesos que ocurren a su alrededor lo afectan directamente a él. Y para que sea un héroe como tal debe realizar una hazaña, una acción de gran esfuerzo y valor que lo va a llevar a su héroe reconocido por los demás. Bueno chicos, esta ha sido la clase por hoy. Soy el profesor Daniel Alarcón y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.